Saludos amigos de Frases de Boxeo desde Caracas, Venezuela, su amigo Simón Piña. Aquí en la capital venezolana, estamos a la una y media de la madrugada, acabamos de ver la pelea del Canelo Álvarez y el ruso Dimitri Vivol, quien dio la sorpresa, le ganó una decisión unánime. Al Canelo Álvarez, bueno, produciendo conmoción en el mundo del boxeo. Los tres jueces votaron 115, 113 por el ruso, de modo que votaron tal como ocurrieron en el RIM las cosas. Eso se reflejó en la votación de los jueces. En la pelea dominó Vivol con buen boxeo, con su ya, haciendo valer su estatura y su técnica. Canelo salió a guapear, salió a buscar el combate, conectó algunos puños, intentó varios ataques, pero Vivol supo controlar, no tenía la estrategia correcta y ganó la mayoría de los rounds. Incluso en algunos episodios se vio en malas condiciones el Canelo Álvarez. Bueno, se dio la sorpresa, pero ahora el Canelo habló de que quiere la revancha. Vivol le dijo que con mucho gusto, pero que ahora, por supuesto, se ajustan los salarios, se ajusta la bolsa. Y por otro lado, Gennady Goloki, que estaba programado para pelear con Canelo en septiembre, parece que, bueno, queda relegado ese combate. Queda también demostrado, por una parte, que el boxeo sí tiene honestidad, porque los tres jueces votaron contra el favorito. Y parece que ahora esto mejora la imagen del boxeo, en el sentido que las decisiones son confiables. Vamos a ver qué ocurre en el futuro cercano, porque dieron una gran pelea y hubo una gran sorpresa. Gran saludo.